Hola, amigas y amigos desde Casa Cuadrau. Bueno, una de las cosas que os proponemos, una de las prácticas que os proponemos a hacer durante estos días en casa, bueno, durante estos días y que ojalá que sea una práctica que se establezca para el futuro con vuestra familia, solas, solos, con quienes estéis en casa, bailar. Bailar cuanto más, mejor. Es súper importante para hacer ejercicio, para cultivar el alma, para conectar con el espíritu. Bailar es súper sano. Entonces, os vamos a proponer una... hacer una propuesta sencilla para que lo practiquéis en familia o con quienes estéis. Un abrazo muy fuerte desde Casa Cuadrau y os deseamos lo mejor. Bueno, evidentemente en vuestra casa no tenéis una sala tan extraordinaria como esta, pero en el espacio que tengáis, aunque sea pequeño, pues os invitamos a bailar. Aunque sea un salón diminuto, pues apartáis las cosas, hacéis espacio y bailar. Entonces, vamos a comenzar simplemente, Uma, moviéndonos por el espacio, caminando... vamos a ir caminando por el espacio y vamos a bajar la velocidad. Vamos a ir despacito ahora. Conectando con los sentidos, escuchando nuestros pasos, conectando con la respiración. muy despacio, Uma. Caminando despacio, sintiendo cada paso detrás de nuestro... bajo nuestros pies. Más despacito, Uma, sin hacer ruido. Y poco a poco, vamos a ir dejando... que las distintas partes de nuestro cuerpo... hagan lo que necesiten. Estirando... y recorriendo el espacio... con nuestros sentidos. Dejando que todas y cada una de las partes del cuerpo... Eso es, Uma. Haga aquello que necesite. Explorando los distintos niveles... en el suelo... a un nivel más medio... ¿Eh, Uma? Vamos explorando... el espacio... en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!